se retira y aplaudido con la camiseta 39, Pedro Fepo de la Vega lo va a reemplazar con la 14 Jorge Rolando Pereira Díaz Interrumpen los insultos para aplaudir al chico que se lleva una goleada pero hizo todo bien, lo que tuvo en sus pies lo hizo todo bien, el chico de la Vega Mirá vos, como llora Qué amor al fútbol del chico de la Barría ¿Sabes lo que es irte ovacionado más allá de la derrota? Qué barba, durísimo Qué barba Qué margen, tan futbolera El chico llorando El sueño en su vida Se ovacionaba una cancha Después de dejar tantos años atrás de sacrificio, de lucha, como historia de tantos pibes que luchan por llegar a primera Esta imagen grafica eso ni más ni menos, el sacrificio el esfuerzo, romper en llanto por una ovación que te ganaste, mirá lo que es Mirá lo que es Desconsolado Qué maravilla La emoción Acordarte de tu gente de tu familia Esto habla del chico también De su compromiso De su actitud Él sabe Cada vez que encaró hizo daño Amallada le ganó todos los duelos mano a mano Fue importante en el ataque de Lanús El Lanús que arrancó ganando y que ahora pierde por 4 de diferencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video